Le dedico este paseo a todas las colombianas A todas las de la costa y a las valles caucanas Paseadito para allá, paseadito para acá Paseadito para acá, paseadito para allá Que lo baile José Pina con el compadre Miguel Que lo baile José Lito suavecito con Raquel Que lo baile José Pina con el compadre Miguel Que lo baile José Lito suavecito con Raquel Bailen pues las antioqueñas, también las santandereanas Las caldenses, las del Huila y las valles caucanas Paseadito para allá, paseadito para acá Paseadito para acá, paseadito para allá Que lo baile José Pina con el compadre Miguel Que lo baile José Lito suavecito con Raquel Que lo baile José Pina con el compadre Miguel Que lo baile José Lito suavecito con Raquel Bailen las manizaleñas y también las bogotanas Que bailen las tolimenses y también las pereiranas Paseadito para allá, paseadito para acá Paseadito para acá, paseadito para allá Que lo baile José Pina con el compadre Miguel Que lo baile José Lito suavecito con Raquel Que lo baile José Pina con el compadre Miguel Que lo baile José Lito suavecito con Raquel Que bailen las boyacenses, que lo bailen las chocanas Que también las tumaqueñas y hasta las venezolanas Paseadito para acá, paseadito para allá Paseadito para acá, paseadito para allá Que lo baile José Pina con el compadre Miguel, que lo baile José Lito suavecito con Raquel Que lo baile José Lito suavecito con Raquel